Estás aquí en mi puerta Después de tanto tiempo Suplicándome perdón Con la herida aún abierta Pues aún no cicatriza El tiempo no la curó Es que tú acabaste conmigo Y ahora vienes como si nada pasó Que te perdone Dios Yo no te voy a perdonar Que la vida se encargue de ponerte en su lugar Que te perdone Dios Yo no te voy a perdonar Que la vida se encargue de ponerte en su lugar Que te perdone Que te perdone Que la vida se encargue de ponerte en su lugar Te fuiste y me rompiste el corazón Ahora por tu culpa ya no creo en el amor Ahora te apareces como si nada Pero baby tú eres agua pasada Ya mi cuerpo no te necesita Ya mis manos no extrañan tu piel Ahora estoy besando otra boquita Y yo sé que eso te va a doler Que te perdone Dios Yo no te voy a perdonar Que la vida se encargue de ponerte en su lugar Que te perdone Dios Yo no te voy a perdonar Que la vida se encargue de ponerte en su lugar Que te perdone Que te perdone Que la vida se encargue de ponerte en su lugar Si tú te fuiste Te lo perdiste Ya me enteré Que estás extrañándome Si tú te fuiste Te lo perdiste Ya me enteré Que estás extrañándome Es que tú acabaste conmigo Y ahora vienes como si nada pasó J.Z.Move Felizandro Bro Planet Record Maya La oficina secreta Que te perdone Dios Yo no te voy a perdonar Que la vida se encargue de ponerte en su lugar Que te perdone Dios Yo no te voy a perdonar Que la vida se encargue de ponerte en su lugar Que te perdone Que te perdone Que la vida se encargue de ponerte en su lugar Que te perdone Que te perdone Que la vida se encargue de ponerte en su lugar Que te perdone Dios